Pero mira, no sé si... si no me ha explicado bien, o si no me entiendes, o si no me quieres entender. Pero... lo que te quiero decir voy es que... que lo nuestro ya no... ya no funciona. Que yo ya no siento lo mismo y... y ya está. ¿Te la estás dejando? Bueno, te estoy dejando porque no teníamos nada, ni nada, no se puede dejar nada. Nosotros no lo hemos pasado bien, nos hemos liado un par de veces y... está muy bien, ya está. ¿Por qué pones esa cara? La que tengo. Ya, pero parece que lo haces para que me sientas culpable hoy. No, no lo estoy diciendo para que te sientas culpable, Saúl. Pues ¿por qué me miras así? Porque no entiendo nada. O sea, estamos súper bien, nos vamos a ir de viaje juntos y de repente el niño se cambia la camisa... y amigos. Bueno, pues sí, lo siento. Lo siento. ¿Vale? Soy así. Soy poco constante y soy pues... Que soy un poco veleta. Veleta, veleta. Que voy de un sitio para otro, que... Y mira, yo de verdad voy creo que es mejor que... Lo dejamos aquí antes que seguir liándola y todo eso y así pues podemos ser amigos. Me tengo que ir a entrenar. Que vaya bien el combate. Voy. El combate me importa una mierda, Saúl. Voy. Voy.